Hola, ¿qué es topa? Bienvenides a mi canal Como vieron en el video anterior, yo tuve que partir de este video en dos partes porque era demasiado largo, o sea, era algo increíblemente largo yo no vi las dimensiones, porque eran como 40 libros, ¿no? entonces yo no vi que yo hablo demasiado para hacer un video con 40 libros y bueno, tuve que partirlo en dos partes porque si no iba a ser un video de literalmente una hora porque estaba 25 minutos de video y todavía me faltaba una hora y 40 minutos para editar así que era obvio que no iba a poder subir un video de esa magnitud espero que les guste este video y que les haya gustado el anterior y ya sin más que decir, vamos con el video El siguiente libro es Yo besé a Shara Willard porque hice maquistón este es como el medio entre Una Última Parada, Rojo, Blanco y Sangre Azul siento que equilibra bien los dos libros los temas serios de este y el romance de aquel este libro se trata sobre Shara Willard que desaparece pero besa a tres personas a la protagonista, al mejor amigo de ella y a su novio y además de eso le dejas pistas para que vayan buscándola y que sepan dónde está es un libro de thriller básicamente es un libro donde vas a tener que estar pensando todo el tiempo porque tienes que tener pistas tienes que buscarla yo siempre voy a tratar de resolver el crimen antes de que lo pasara o qué pasó en realidad y siento que este libro lo hizo muy bien trató bien el tema del misterio, trató bien el tema del romance trató bien los personajes secundarios a todos los temas serios recuerda mucho como el fanatismo cristiano o como las personas se obsesionan con esto me gustó mucho porque tiene un poquito a poquito porque tiene un poquito vibes de Pretty Liars así que a mí me gusta mucho esa serie es muy lindo y tiene representación y siento que lo hicieron muy bien y la pareja secundaria es hermosa me encantan de hecho las primeras 120 páginas no me gustaron tanto me parecen un poquito pesadas pero de ahí en adelante fue maravilloso, me encantó esto ya lleguemos con el cuarto libro de Green Creek que es la canción de los hermanos, que miren este libro que tiene, es hermoso, me encanta pero no es tan bueno como los otros dos, los dos del medio es muy lindo y es el primer libro que de hecho se narra por uno de los hermanos es lindo escuchar su historia y cómo pasó todo y cómo se siente y cómo a su autodescubrimiento y todo lo que pasa no es tan bueno como los otros o sea, sí, la canción del lobo tampoco está buena como este pero considerando el nivel que tenía el segundo y el tercero yo pensé que el cuarto iba a ser mucho mejor pero de todos modos es un muy buen libro tratan temas muy lindos y la verdad es que lo que a mí más me gusta de esta saga es el home family que tiene cada vez que se incorpora una nueva persona me parece increíble y es precioso, son libros preciosos siempre lo voy a decir, son lindos y siempre recuerdo muy bien y vívidamente que leí cada uno de estos libros un libro que yo leía, leía, leía y no me cansaba, no me daba dolor de cabeza no me daba nada yo simplemente quería seguir leyendo y continuamos con Verona Comics por Jennifer Duggan que esta es una de mis autoras favoritas de romance John Abul o simplemente libros John Abul siempre van a tener romance porque siempre tienen temas muy serios más que todo este libro que también puede ser un poquito de misterio aquí me voy a tomar un poquito más de espacio para hablar más de los temas serios que del romance porque toca temas como la codependencia la depresión el peso que ponen los padres sobre sus hijos y como les afecta básicamente que los usan como quieran que piensan que son una inversión que simplemente lo estuvieron para invertirlos y que después sacaran más plata ¿entienden? a mi me parece horrible eso este libro se trata sobre esta muchacha de acá que es el protagonista y tiene una pequeña tienda de cómics y este muchacho de acá que él es hijo de un multimillonario que compra todas las tiendas de cómics y las personas que escriben cómics y los forma como en un espacio capitalista que simplemente les importa las ventas no cae la calidad de las novelas ni calidad de los libros ni siquiera las personas que compra solamente piensan en plata y él se tiene que infiltrar en la tienda de cómics para ver cómo son ellos pero a él le gusta ella desde siempre básicamente al principio tú dices ay que romance más lindo y después te das cuenta de todo lo que hay detrás y que en realidad es un libro mucho más serio de lo que tú estás pensando que esta portada da vibes de ay miren, cute, lindo no, en realidad no en realidad no no es un libro feliz no es un libro cute no es un libro que tú puedas decir voy a leerlo simplemente por leerlo tienes que entenderlo y tienes que procesar todo lo que pasa bueno, mi mamá entró al cuarto y tenía muchos sueños y me da mucha pena hablar delante de la gente así que por eso corté el video pero así continuamos el siguiente libro es Nimona que ahora tiene adaptación en Netflix que yo no lo he visto ¿por qué? porque el libro me encantó tanto que me da miedo de que la adaptación no sea igual de buena que yo sé que no va a ser igual de buena porque Nimona pasión es tan buena como una película hay un ejemplo que es mejor que la película pero solamente porque el libro es bastante caca pero en general si el libro es bueno es muy poco probable que la película sea mejor que el libro este libro es de Anne Stevenson que aquí está con su deadname así que por eso no lo leo para que sepan que bueno este nombre aquí es su deadname así que no lo digan si pueden este libro se trata sobre Nimona esta niña de aquí que va a donde este señor que se llama Ballister que es como un super villano no sé qué entonces ella quiere ser como la ayudante de este villano y el villano dice no gracias no quiero pero después se da cuenta de que ella es una cambiaforma y que puede tener mucha utilidad y eso comenzó a ayudar en sus planes diabólicos que en realidad es totalmente lo opuesto o sea literalmente como que el villano es el héroe y así o sea es como literalmente una parodia de lo que sería un libro normal de villano y héroe básicamente no estoy expuliendo nada porque acá atrás está literalmente eso ok no me digan nada no sé si ella tiene mucha crítica al capitalismo y da mucha risa además de criticar todos estos problemas y da mucha tristeza también por eso es que me da mucho miedo ver la película porque además de que no yo sé que no va a ser igual bueno ok entonces no quiero decepcionarme por eso si no la viste pero en un momento yo la voy a ver seguramente como en un año así porque siempre que quiero ver algo que es una adaptación demoro mucho tiempo en verla pero este libro es hermoso me encanta yo lo leí por digital y después me compré la novela gráfica y después la volví a leer porque me gusta mucho después está Some Girls Do por Jennifer Dugan que es la misma autora que Verona Comet que es una autora que quiero leer absolutamente todos sus libros hay un libro que es como un cómic que se llama Comet pero ese libro siempre está caro así que no lo he comprado todavía primero me leí Some Girls Do que yo lo elegí simplemente por la portada porque esto es precioso miren 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 es precioso y lo leí y me encantó de hecho tengo un blog leyendo en mi blog del Pride Month por si quieren ir a verlo y luego dije voy a comprar Verona Comics que yo pensé que Verona Comics era un cómic y el que está súper barato costó 8 dólares me lo compré todos estos libros son de segunda mano claramente miren cómo está ok es el segundo entonces el libro me gustó 8 dólares y yo estaba súper feliz hay un cómic en 8 dólares no puede ser llegó el libro no era un cómic que era un libro el libro este libro es mejor ¿por qué es mejor? no sé miren este libro se publica sobre Morgan que es nueva en la ciudad y va nueva a una escuela y cuando llega una muchacha que se llama Ruby que es como la popular del colegio y no sé la chica mala casi la trupella y Ruby en vez de decirle ay perdón no sé qué le dice oye pude saber me arruinar el carro y Morgan dice oh por dios este es el amor de mi vida quiero casarme con esta mujer y tiene un crush instantáneo en ella yo sé que suena como main salon pero no lo es en evolución se los prometo vi una reseña que dice que este main salon para mí no para mí es perfecto es hermoso ok la cosa es que después damos con la historia de Ruby y nos damos cuenta de por qué es así entonces vemos nos da la historia tenemos los dos point of view tenemos el de Morgan y el de Ruby y me encanta eso creo que por eso me gustó tanto porque tenemos el pensamiento de las dos personas no solamente es como un solo point of view además si tengo que ser sincero a mí Ruby me gustó más que el Morgan simplemente por la historia que tuvo y la evolución que tuvo dentro del libro yo creo que la única razón por la cual no le puse 5 estrellas fue por el final ¿por qué? porque tiene un cliché que a mí no me gusta yo no quiero eso no me gusta me parece que no me gusta que la gente triega estas cosas pero lo demás del libro me encantó luego tenemos el último libro de All for the Game por Nora Sakabi que es de Kingsman que para mí es el mejor y también para todo el mundo porque es el mejor porque aquí va el romance viene lo serio y lo bueno es precioso porque la manera en la que hablan yo la manera en que todo pasa y el plot twist o sea yo miren esto para mí no fue un plot twist ¿por qué? porque yo cuando comienzo una saga o un libro siempre voy a buscar fanfics entonces yo literalmente antes de comenzar el libro ya yo sabía que esto iba a pasar entonces no fue esa realidad un plot twist para mí pero yo si no hubiese espoilado eso me hubiera sorprendido mucho porque ella es que me lleva risa porque hay un meme en tiktok sobre eso es un libro precioso me gusta mucho ahora cuando digo libro precioso es como un libro precioso para mí no estoy diciendo que la historia sea preciosa o que los personajes no simplemente a mí me gustó y yo quiero definirlo como precioso ok no es un adjetivo que se debería usar en este libro creo yo porque como digo yo no recomiendo este libro yo solamente digo de qué trata y si ustedes quieren leerlo leen y yo recomiendo sinceramente que tengan más de 16 años que no lo lean si pueden más de 18 aunque yo lo hubiese leído a los 13 años de todos modos si hubiese podido leer en inglés pero hay partes que sí como que dan cositas y que son muy muy fuertes así que tengan cuidado porque hay muchas escenas gráficas y no me refiero a escenas gráficas sino a escenas gráficas de que se desviven y cosas así y escenas gráficas de tortura así que o sea esto también debo decir que trata sobre mafia ok trata sobre un deporte justicio pero también trata de otras cosas obviamente entre ellos sobre mafia hay gente que no es tan buenos pasos básicamente y lo digo toda la gente de este equipo traumado de una u otra forma entonces para que vayan preparados y no me ay ni le recomiendo este si me quedó traumada no por favor yo no estoy recordando esto estoy diciendo que a mí me gustó tenemos otro libro que leí en un día en realidad lo leí como en cuatro horas porque fue un 24 horas leyendo y en ese 24 horas leyendo me leí cuatro libros así que como en cuatro horas me lo leí y es Hayos Silence por Alice Oseman que es la misma doctora de Heartstopper que yo no quiero leer todos los libros de Alice Oseman porque todos ocurren en el mismo mundo o sea son historias en diferentes partes diferentes personajes pero de una u otra forma están conectados por ejemplo en este libro aparecen varios personajes de Heartstopper aparecen Charlie aparecen Nick aunque esos dos son más como personajes que se mencionan y nada más aparecieron como una o dos veces y también aparece Alec que es como un amigo de Charlie y Nick en los cómics y aquí aparece como personaje principal no es el protagonista no es el protagonista el protagonista pero se aparece muchas veces y es relevante este libro lo compré de segunda mano pero me costó 5 dólares y a mí no me importa ser malo o no nada tiene eso ok tiene eso me costó 5 dólares y estoy feliz me encantó fue muy lindo porque trata diferentes temas no he visto ningún libro que trata estos temas porque generalmente yo leo fantasía entonces este libro es más conceptualista obviamente no trata una historia verdadera pero tiene temas generalistas como dije en el 24 horas leyendo que también está en este canal por si quieren ir a verlo aquí trata el tema de ir a la universidad o no que en el país en el que se ambienta esto es Inglaterra como que está más abierto el tema de se estudia o no se estudia de verdad necesitas un diploma para esto o no entonces el protagonista está debatiendo voy a ir a la universidad o no esto me ayudaría no me ayudaría que quiero hacer con mi vida básicamente es una adolescente que está pasando a ser adulta y no sabe qué hacer tiene buenas notas pero no sabe si va a entrar a la universidad no sabe si quiere entrar a la universidad qué pasa con eso trata mucho sobre el abuso psicológico de las madres en hijos varones más que todo por qué porque las madres tienen un síntoma todo raro que protegen mucho a sus hijos y lo tratan como si fueran sus esposos medio raro entonces también trata eso no tiene trama es como un libro que simplemente se lee y se goza es como la vida de esta persona simplemente ella siendo ella los problemas que tiene el día a día y eso es todo no tiene trama es la vida de esta persona y ya yo lo describiría así no quiero darle como ay así comienza y así no es simplemente la vida de adolescentes tratando de entrar a la universidad y saber qué va a pasar con ellos es un libro muy bonito no creo que sea para todos pero es un libro muy bonito y que se lee muy rápido el libro lo acabo de terminar antes de ayer y es los chicos del cementerio por Aiden Thomas el libro tiene como protagonista a Yadiel que es una persona que forma parte de una familia de Nahuales que son las Nahuales no sé bueno los Nahuales tienen dos partes las mujeres y los hombres las mujeres pueden curar a personas e incluso años atrás años no sigo atrás podían hasta revivir a las personas y los hombres son las personas que cruzan los espíritus al otro mundo básicamente y Yadriel quiere ser un Nahualo pero el papá y en general en la que es la red no quiere no lo deja porque él es un chico trans entonces ellos creen que en realidad no va a funcionar el ritual así que Yadiel dice cómo que no y hace el ritual con su prima y de hecho si funciona y en ese momento que termina el ritual siente un dolor en el pecho muy muy profundo y se da cuenta de que su primo Miguel acaba de morir de forma muy dolorosa así que él sale a buscar a su primo y accidentalmente se encuentra el fantasma de otra persona y ahora él va a tener que ayudar a esta persona a pasar a la otra vida y dejar sus asuntos recientes es precioso o sea todavía no lo supe pero es hermoso y en los post-tips es un libro muy actual vamos a decir pero también con cultura también con tradición más que todo yo diría que es cultura mexicana pero el libro dice que es básicamente cultura de toda latinoamérica está Haití Cuba Honduras Colombia Argentina son muchos países de latinoamérica que se incluyen en este libro y que tienen la cultura de los nahuales según el libro me gustó mucho saber cómo cómo funciona el mundo y como dije en el blog que aún no se ha subido no aún no se ha subido la siguiente semana pero lo que digo en ese libro es que quisiera ver cómo empezó esta familia de personas que en realidad no son sangre simplemente son personas que se entienden y ahora parecen familia ¿no? que no sería un libro de fantasía pero sería algo muy lindo será como una precuela ahora me da miedo que lo arruine porque es un autoconjusivo así que me gustaría también que quedara como autoconjusivo porque también quiero este libro es un libro precioso es un libro que tiene buena fantasía que tiene buenos personajes que la cultura es hermosa que el mundo fantástico lo es y es un libro que se siente como garro o sea es muy lindo es muy tierno es como ganas de abrazar como algo muy tradicional pero que quiere mezclarse con lo moderno ahora un libro que técnicamente no debería estar en este puesto sino que debería estar más abajo pero en realidad no quiero ponerlo más abajo ¿por qué? porque a mí me encantó y yo soy muy consciente de que algunos libros que me gustan en realidad no son tan buenos o tienen cosas malas pero aún así me gustan entonces me gusta decir que no es tan bueno pero a mí me encantó entonces quiero seguir diciendo que me encantó y que le puse 5 estrellas por ejemplo La sangre del olimpo siempre lo puse como ejemplo porque no es un libro bueno es un libro que resuelve todo muy rápido no tiene profundidad pero a mí me encantó porque hasta Percy Jackson están todos mis personajes favoritos pasa algo hermoso entonces yo quiero darle 5 estrellas esto me pasó con El recuerdo de Bagelty Battle que es el último libro de la saga de The Raven Cycle que de hecho tiene un spin-off que no encuentro el primer libro tengo el segundo libro ahí y no encuentro el primer libro y lo quiero en pastadura ¿por qué lo quiero en pastadura? porque ya tengo el segundo libro en pastadura The Raven Cycle trata sobre Blue que es una muchacha que ha crecido en una familia de videntes entonces ella desde muy chiquita desde que nació básicamente le dijeron oye tú vas a matar a tu amor verdadero entonces ella sabe que existen los videntes existe la magia ellos los creen con todo su ser solamente que no cree esto porque ella cree que en realidad nunca se va a enamorar y no tiene un amor verdadero es ella sola y es todo lo que te quiere de estar sola con bueno ella misma ya pero un día en el día de San Marcos que en ese día las videntes pueden ver las personas cuando los espíritus las personas que van a morir en los 365 días siguiente no sabe en el siguiente año entonces ellas agarran esos nombres y le venden la información a las personas para que se vayan preparando entonces Blue acompaña a esta nueva vidente y ve un espíritu pero ella no es vidente así que no debería verlo después del encuentro la vidente le dice oye sabes que si tuviste un espíritu esto puede significar dos cosas que es el amor de tu vida o que tú lo mataste entonces ahí ya empieza a decir bueno puede ser que esta profecía sea verdad es un libro hermoso el primer libro lo leí con Gonzalo pero Gonzalo me apoyó esto y yo creo que yo me hubiese puesto 5 estrellas de ese primer libro sino que fue porque Gonzalo abrió su boca y me apoyó todo la gente me decía yo daría a Gonzalo y yo lo haría si no fuera porque vivía en España este libro es perfecto ¿por qué? porque yo amo porque aquí aquí se unió todo mundo aquí todo mundo es feliz bueno en realidad no pero me encanta la tristeza entienden la tristeza a veces me pone triste a mí primero me pone triste pero cuando se resuelve todo me pone feliz porque hay pasaron esto y todos estaban juntos entonces el found family en esta saga es hermosa no simplemente porque estas personas se reunieron y ahora son familia sino porque ellos también se unieron con sus familias y ahora todos son familia y son hermosos es un libro de fantasía pero tiene el found family más lindo del mundo me encanta yo creo que solamente Aldo John Dudes supera a este found family y eso es un fanfic así que bueno yo debería haber incluido a Aldo John Dudes aquí pero no lo voy a hacer porque es un fanfic y no tengo un libro en físico pero que sepan que si yo estuviera aquí Aldo John Dudes lo pusiera de primer prem lo mejor de él lo mejor allá arriba si quieren el link del fanfic en español me pueden decir y se los paso básicamente este libro me encantó sé que tiene muchos baches de historia y mucho vamos a decir relleno y tiene cosas que son incoherentes pero a mí me encantó porque yo siento que todo eso era necesario para yo ser feliz o Bob Brown Pinion pero estoy feliz con esta opinión otro libro que tampoco creo que debería estar aquí pero simplemente no porque fuera malo sino porque simplemente es básico pero a mí me encanta y es Rojo, Blanco y Sambre Sur porque dice McEaston que este autor tiene todos sus libros son con representación y muy fuerte entonces están ahí arriba ya los puse ahí arriba y este es el mejor para mí pero en realidad no es el mejor este libro se trata sobre el primer hijo o sea el hijo de la presidenta de Estados Unidos y el nieto de la reina de Inglaterra que se enamoran y son felices por siempre es un libro muy básico porque literalmente son ellos dos enamorándose y ya o sea si tiene política así como que ay toma ser tengo ser pero no es como la gran cosa ay no sé qué no es muy básico o sea tiene una fórmula muy básica pero a mí me encantó porque es adictivo esta gente tiene unas personalidades increíbles o sea yo los amo esta gente se separa yo me muero entonces es un libro ay mira si yo estoy poniendo las páginas amarillas no puede ser es un libro bonito entonces yo lo disfruté al máximo le puse 4.5 estrellas no le puse las 5 estrellas porque me dio mucha rabia una cosa pero de ahí en adelante está todo perfecto para mí o sea yo siento que debería tener algo más para estar hasta arriba pero la verdad es que no simplemente me gustó y me reí y fue lindo Carry On o Moridire Sandoz Simon Snow por Rainbow Rowell el primer libro de Carry On que de hecho ayer me terminé el tercer libro de Carry On no me gustó pero anyways Carry On es como bueno ya lo dije es la parodia de Harry Potter no sé lo que estoy repitiendo este libro me encanta la risa es una parodia es básicamente una parodia me encanta la risa tiene buenos momentos románticos tiene momentos de seriedad tiene un villano que de hecho tuvo evolución y que si tiene como su historia y como que me gusta el villano de hecho porque da rabia y me da me gustan las villanas que te dan rabia los obvio pero me gustan pues el mundo es muy original a pesar de que es una imitación de otro mundo me entienden como que trató de hacer su propio mundo y recuerda que esto es como un fanfic que salió en Fangirl entonces esto es por eso que es así que está escrito de esta manera y a mi me encantó esa parte estas son las ediciones viejas este fue uno de los primeros libros que leí y creo que yo leería este libro mil veces simplemente por el Slowborn por el Hate to Love por el Rival to Lovers era increíble era todo lo que yo soñé en Harry Potter pero ahora escrito de verdad es todo lo que no hizo J.K. Rowling a mi me encanta o sea puede ser que no sea la gran cosa pero a mi me encanta y ya yo creo que este libro si merece la pena estar aquí y es el tomo número 4 de Heartstopper que está a punto de traer el quinto que sale el 5 o el 4 de diciembre lo acuerdo bien pero este libro es el mejor de los 4 publicados es el más serio de los 4 publicados y creo que por eso a mi me gusta tanto porque hay veces que yo estoy en el mood de quiero leer algo serio quiero leer algo que no solamente sea romance entonces lo leí en el momento indicado lo leí hace un año cuando estaba en digital este libro lo compré después y ya me lo he releído como dos veces en general yo me releo mucho las novelas gráficas porque me gusta recordar más que todo en Webtoon porque está gratis en Webtoon Alice Oseman dice que ya tiene muchas platas así que ya pueden verlo gratis en este libro no solamente ellos enamorados siendo felices son ellos enamorados estando tristes estando felices estando bravos teniendo altas y bajas es una relación bonita cuando una de las personas tiene una enfermedad de salud mental y la otra es que esta es la relación más sana que había visto en mi vida o por lo menos yo creo que esa sería una relación sana es muy muy lindo porque como se apoyan los dos y nunca en realidad como que dicen no puedo no puedo vete por favor a mi me encanta yo creo que estos dos miren yo sé que yo soy exagerada porque dije esto mismo con Henry y Alec pero en este momento si moriría porque yo miren yo en este momento ¿cuál es mi pareja de libros? yo diría Sirius Black y Remus Lupin pero estos son de fanficas que no funcionan yo creo que si serían estos dos y Nina y su pareja saben pero en general serían estos dos porque es muy lindo son muy tiernos me encantan y yo vivo por y para estas publicaciones al final me encantan y también me encanta que hayan agregado como esto acá de los profesores esta decisión fue muy difícil para mí dice que estoy siendo dramática pero es que la gente que me ha seguido desde hace dos años sabe que yo me compré este libro sin muchas expectativas simplemente me lo compré porque estaba barato y me pareció linda la sinopsis el mejor libro que he leído y técnicamente no porque hay uno dos cuatro libros más arriba que este pero yo creo que objetivamente este es el mejor libro con representación que yo he leído superando a Herstopper porque porque profundiza mucho más es como un libro que tiene bueno, texto ¿no? entonces no estoy diciendo que el Herstopper esté mal escrito o que yo tenga oportunidad sino solamente que yo simpaticé más con estos dos y el libro The Whole Time por Vito Martins que es un autor brasileño que ya trajeron este libro en inglés y creo que fue la mejor decisión del mundo creo que debería publicarse en español para que más gente pueda verlo yo no sé si es que está publicado en español voy a averiguar eso pero ojalá que lo esté o por lo menos que alguien haya traducido este libro al español porque es precioso se trata sobre Felipe que es una persona un hombre gordo al cabal le hacen mucho bullying así que él está muy acomplejado y simplemente quiere estar con su madre todo el día porque es la única persona que lo comprende entonces está en su último día de clases antes de las ocasiones de verano y está muy feliz la mamá tiene que aguantar un día antes de irse para su casa y no tener que aguantar a nadie más de esta escuela así que cuando va de regreso está muy feliz y dice mamá chiquita te quiero mucho no sé qué y la mamá oye te tengo que decir algo y él como qué pasó y dice aquí está Cayo resulta que Felipe tiene un super mega crush en Cayo desde que estaban muy chiquitos nunca se lo dijo porque Cayo es hermoso y él es una persona gorda básicamente y el libro es sobre Felipe pasando todo las ocasiones de gano con Cayo en su casa porque esta persona se va a quedar todo el verano allí porque sus papás se van para Argentina y dejan al chiquillo solo ahí con una vecina randón que han hablado tres veces en su vida es un libro muy lindo porque trata obviamente la gordofobia y todos los problemas que tiene pasando en el gorro y otros problemas que principalmente están en Brasil que yo no sabía en general pero a mí me encanta es como que te informen pero no te opaquen como que no te opriman con todo lo que pasa es simplemente una maneja de decirle a la gente miren esto está pasando que lo sepan pero que no tan obvio de hecho acá atrás está como una pequeña biografía de Víctor Martín o sea básicamente está diciendo que la literatura juvenil no es literatura caca como la gente mayor piensa o la gente que solamente lee clásicos piensa sino que es una forma de educar a las personas jóvenes y yo me encanta porque hay y hay una frase tan bonita hay una frase tan bonita que es sobre una muchacha que ellos están hablando dice que cuando fue la última vez que tú sentiste que estaba bien ser gordo entonces cuando tenía 5 años y la gente me decía ay eres muy lindo no sé que eres tierno y que ya cuando cumplió 8 empezaron a hacerle bullying diciéndole tienes que adelgazar y cosas así entonces la muchacha le dice también es gorda le dice bueno para mí nunca fue bueno ser gorda en realidad a las mujeres no se les deja hacer así y tienen que ser bonitas y delgadas para estar bien con la sociedad y es una muy buena frase y en realidad estoy resumiendo mucho ok yo la traduje en mi Instagram porque me encanta y la voy a poner aquí porque seguramente la voy a encontrar aquí está leanla aprecienla es hermosa son como dos párrafos de historia pero está preciosísima entonces lea ese libro porque yo lo amo yo lo amo con todo mi ser después están estos dos que los pongo los dos aquí porque no sé cuál me gusta más porque este es como más problemas más depresión más un libro como más serio este es más como vamos a tener rencor vamos a enamorarnos de nuevo y después vamos a tener rencor de nuevo este es más como ay no puede ser me abandonaron tengo problemas de abandono no quiero no sé qué hacer misterio cosas muy serias triste traición y este te tengo rencor pero te tengo ganas entonces no sé los dos me encantan a las dos le puse cinco estrellas de hecho a todos los libros de esta saga excepto el primer libro le puse cinco estrellas porque son hermosos son preciosos y me encantan así que simplemente voy a decir que los lean si no lo han leído que les de la oportunidad si no me salieron el primer libro que hay una caca o no es una caca porque también lo puse aquí pero no es lo mejor del mundo y aquí está son libros hermosos es que yo cada libro de estos me leí como en tres días tengo blogs leyéndolos a todos y son libros súper tochos o sea son libros de 700 o 800 páginas léanse los porque son muy fácil muy rápido de leer bueno no es muy fácil pero son rápidos de leer porque sientas que no estás leyendo sino que simplemente estás ahí son familia y son hermosos y yo quisiera formar parte de esta gente yo quisiera ser hombre lobo yo quisiera hacer cualquier cosa en realidad y mi personaje favorito es Gordo claro que yes Gordo y Max los amo y ya así los últimos dos libros los mejores de los mejores los tops de los tops obviamente obviamente cual otro y yo sé que ustedes digan pero ay no tiene tanta oye claro que sí si ustedes no la ven están bien ciego y son en Ciclos Crowe y Rookas Kingdom el primer son dos libros de la biología de seis de cuervos que de hecho miren están aquí los otros dos libros que ya los tengo completos yo solamente me había comprado el primero pero después mi novio me compró el segundo y lo tengo ahí hace como dos meses que no lo he leído pero ya lo voy a leer no ya 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 pero en algún momento miren qué lindo es hermoso estos libros no puedo expresar con palabras que tanto me gustaron mejor vayan a ver mi vlog llorando y siendo destruida emocionalmente porque este final ha sido de las cosas más tristes que yo he leído y quedé tan destruida que creo que lloré como por dos horas fue uno de esos libros que mi mamá me dijo que estaba loca porque estaba llorando pero es tan triste después de todo lo que pasó me vas a es que me ha me ha arregado porque fue la manera más mundana posible estamos en Six of Cross estamos en el mundo no gris me vas a decir qué pasó eso de la forma más mundana del mundo por favor respeten por favor Leigh Bardugo respeta es que yo amo esta señora tiene una vibe increíble ella entera tiene la vibe de Six of Cross pero es que Dios mío cómo puede hacer esto esta mujer yo yo me cae me cae muy bien pero mirad no decirles bueno es un libro hermoso son libros donde existen los grisas que son personas que vienen en poder existen tres tipos unos pueden controlar el aire otros pueden controlar el agua y la tierra y otros son como muy buenos con las manos haciendo cosas inventando y otros simplemente son torturadores literalmente entonces son grisas básicamente ya o sea no tengo ganas de explicar porque me doy la garganta yo te recomiendo primero leer la tecnología y después leer Six of Cross porque creo que este es el orden porque si lees primero Six of Cross y después le hagas la tecnología gris te va a despeñar un poquito la tecnología gris entonces leete primero la tecnología gris y después leete esto y ya estos fueron todos los libros con representación que he leído bueno no son todos los libros con representación que he leído sino que son los libros con representación que yo creo que vale la pena mencionar que son de representación porque hay unos que tienen representación porque son muy muy poquitas no siento que vale la pena mencionarlos aquí espero que les haya gustado el video me duele mucho la garganta y recuerden que en los comentarios y seguramente lo voy a hacer recuerden que me ayudarían mucho suscribiros al canal donde like a este video comentando y compartanlo para que más gente pueda verlo y recuerden que me pueden seguir en Instagram TikTok Google yo tengo otro canal de YouTube y ya sin más que decir y nos vemos en el próximo video